Música 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 Hace mucho tiempo he elegido mi jornada porque era una isla lejos de la gran ciudad los perros de los más negros no van a levantar los perros de los más negros vengan a ver quieren ya que el huevo no, no, no los perros de los más negros y que podemos estar soberanos para pensar que tenemos la razón pero de todo modo vamos a ver mi cosito loco porque esos perros nuestro jardín Música 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 ¡Cuántos pasitos, carajos! Muchas gracias. Muchas gracias.